Hola chicos y chicas, bueno como saben necesitamos hacer las clases pues en línea, entonces en este caso creo que el mejor repaso que podemos hacer es a través de la cuestión virtual, entonces bueno recordando estamos viendo that is and this are y que esto a que equivale, bueno es eso, esa, ese, aquello y aquella y esto pues es lo mismo, la diferencia es que es en plural, entonces tenemos esos, esas, aquellos y aquellas, recuerden que eses no existen, porque ya me lo habían preguntado varias veces entonces fíjense, bueno cuando ya queremos describir cosas, podemos hablar de eso, de esa o de ese o de aquello o de aquella, por eso a veces se les complica un poco el inglés porque desafortunadamente el inglés encierra muchos conceptos en uno solo pero eventualmente pues podemos sustituirlo y verán que fácilmente lo van a poder repetir, traducir y sin problemas, yo casi no utilizo aquello y aquella pero sé que significa, entonces casi siempre utilizo eso, esa o los demás, entonces miren por ejemplo aquí tenemos library, library it's a word que significa librería, no es donde están los libros, donde los guardan, donde uno los puede ir a consultar entonces si decimos, that's a library, estamos señalando, imaginemos que está aquí, que estamos en una librería muy gigantesca, grandota, bonita, vamos a consultar algunos volúmenes, libros de historia, lo que sea entonces decimos, esa o aquella es una librería, ya estamos diciendo algo, that's a library pero aquí viene lo interesante y lo extraño al mismo tiempo, nosotros en español decimos, esa es una librería y utilizamos lo mismo, nada más cambiamos para preguntar esa es una librería, pero en el inglés no, gramaticalmente, por eso les puse la flechita, la flechita nos va a indicar que vamos a cambiar recuerden que that is, o that's, es la versión corta o la contracción de that is, que está acá entonces lo invertimos, el is se viene para acá y el that se va y cambiamos el tono, recuerden que preguntamos, is that a library? es esa una librería? cerramos, recuerden que en el inglés solamente lleva el signo, en este caso de interrogación al final pero en español si lo ponemos, entonces traducción, esa o aquella es una librería es esa una librería, siempre pregunten así, no, esa es una librería porque si no se les va a olvidar a la hora de hacer la pregunta y aquí está lo interesante, podemos tener dos opciones, no? la primera, decir que sí o que no, vamos con la primera is that a library? yes, that is a library siempre, gramaticalmente y de manera correcta vamos a terminar toda la oración ¿es esa una librería? sí, esa es una librería ¿por qué? porque así es el inglés, desafortunadamente pero entonces podemos decir yes, that is yes, that's yes, that is a library completo o yes that's a library o fíjense también lo extraño podemos decir yes, it is sí, sí es esa o yes, it's y a su vez podemos agregarle complemento yes, it's a library si lo queremos hacer más elaborado si decimos que no pues diríamos no that's not a library no, esa no es una librería no utilizaremos el auxiliar como no, esa no está una librería porque en español no tiene sentido pero siempre recuerden que el auxiliar va a ser ser o estar entonces en este caso no, esa no es una librería o con el que nos preguntamos o no, it is not no, esa no es o no, it isn't ¿no? no, aquella no es no, esa no es no, ese no es pero en este caso este no lo vamos a ocupar porque ya sabemos que librería es singular y es femenino pero lo puse para que lo recuerden ¿no? y por ejemplo aquí tenemos otra oración que está un poquito más complicada pero van a ver que realmente no recuerden que those are es el plural de that is entonces son esos esas, aquellos o aquellas ¿no? entonces decimos por ejemplo imaginamos que vamos en la calle y nos encontramos a gente conocida y decimos those are my cousins esos o esas o aquellos o aquellas son mis primos cousins es primos o primas pero chéquense ya estamos utilizando el plural y ya sabemos que those are ya estamos diciendo que son dos o más es plural si no diríamos that is my cousin ese es mi primo o mi prima entonces ya se fijaron aquí está lo difícil todo esto equivale a esos esas aquellos o aquellas son mis primos o mis primas y entonces ¿qué diríamos? yes those are si esos o esas o aquellos o aquellos son o yes they are aquí ¿por qué pasa así? porque el inglés es muy extraño en ese sentido lo ideal y lo gramaticalmente correcto es si nos preguntan con dos respondemos con dos pero también podemos decir yes they are si esos o yes sería esos si esos son o si ellas son o ellos son y lo mismo para hacer la pregunta invertimos entonces decimos are those my cousins son aquellos mis primos o son aquellas mis primas o son esas mis primos o son esos mis primos entonces como ven se complica pero lo importante es tener claridad que cuando preguntamos en inglés ya estamos enterándonos que es plural primos entonces son esos mis primos sale y después preguntamos son esos o esas mis primos o mis primas de todos modos vamos a seguir abundando en este tema pero esta es la presentación y ya estamos viendo como hacer preguntas es muy interesante porque ya podríamos preguntar por ejemplo is that or that is Burger King or that is McDonald's ese es McDonald's o esa ese lugar es Burger King y ya podríamos preguntar is that McDonald's is that Burger King ah muy bien entonces con esto al cambiar la estructura ya podemos obtener información que nos va a servir para obviamente pues conocer saber si estamos perdidos obtener información y de esta manera pues avanzar en el conocimiento del idioma inglés entonces por favor anótenlo revísenlo este estudienlo y me mandan todo esto porque es lo que vamos a revisar para esta sesión recuerden los that is do usar y en este caso ya estamos viendo la fórmula para preguntar directamente con este este tema bueno nos vemos la próxima saludos bye bye Sol these todas las 를 y Gracias.